3, 2, 1... Vamos a hablar sobre lo que fue Pokémon Presents, el anuncio que fue Pokémon Unite, este nuevo juego de The Pokémon Company colaborando con Tencent Games, un juego MOBA para la plataforma de Nintendo Switch y celulares. Mientras hacemos todo esto, vamos a estar rompiendo unos cuantos huevos, ya que esto se está grabando desde la transmisión en directo de Shiny Haunting de Zorua del mismo día, 24 de junio del 2020. Así que gente del chat, les doy la bienvenida a todos los que están viendo cómo se graba un video en vivo, creo que es la primera vez que hago esto, lo que me parece bastante épico. Pero bueno gente, vamos a comenzar. Como ustedes saben, el pasado 17 de junio del año 2020, The Pokémon Company hizo presentación de The Pokémon Presents, un nuevo formato de lo que vendría siendo un Pokémon Direct, en el cual pues básicamente se hizo presentación de un nuevo juego de Pokémon Snap, tenemos el sucesor espiritual de The Pokémon Shuffle, que fue Pokémon Café Mix, y tuvimos el juego Pokémon Smile, que básicamente es una oportunidad de ingresar a un nuevo mercado del mundo de Pokémon. Sin embargo, al final de ese directo se dijo que el próximo miércoles 24 de junio, el cual es el motivo por el que estamos aquí reunidos, iba a haber un último anuncio, un anuncio grande, fue lo que dijo The Pokémon Company. ¿Y qué pasó? Al momento de escuchar la palabra grande, todos, absolutamente todos, se fueron arriba, yo me incluyo. Nos fuimos arriba diciendo, va a ser Pokémon Let's Go 2, va a ser un nuevo Pokémon Tournament, va a ser un nuevo Detective Pikachu, va a ser un Pokémon Mystery Dungeon, o tal vez no, pero pues por ahí se fueron algunos. ¿Y qué pasó? Llegó el Pokémon Presents del miércoles 24 de junio, y recibimos Pokémon Unite. Como mencioné, es un juego MOBA, desarrollado por The Pokémon Company y Tencent Games, y Team Team, algo así. Y pues bueno, para los que no sepan quién es MOBA, qué es un MOBA, es un MOBA, no, es un Mobile Online Battle Arena. No, Multiplayer Online Battle Arena, no sé por qué dije MOBA, es MOBA, pero bueno. En pocas palabras, es básicamente un juego de combate multiplayer en línea, a tiempo real. Y para un término más amigable, es un League of Legends, es un League of Legends de Pokémon. Ahora bien, al momento de ver este anuncio, todo mundo tuvo reacciones negativas, reacciones malas. Básicamente porque, pues no fue el Pokémon Let's Go que tanto querían, no fue el Pokémon, no fue el remake de Diamante y Perla, que también mucha gente quería, no fue nada de eso, fue simplemente un MOBA, no fue el MOBA de Pokémon. La gente se decepcionó, bombardearon ese video con dislikes, el Twitter lo llenaron de memes, de odio, de arena, de qué está pasando con Pokémon y cosas así por el estilo. Y ha llegado el momento en el que Kik21912 dé su opinión. Pero para dar mi opinión, voy a dividir mi postura en dos partes. Mi primera postura va a ser básicamente como alguien neutro, alguien a secas o alguien seco. No estoy ni con Pokémon ni tampoco estoy con los usuarios, o sea, desde un punto intermedio. Cuál es mi percepción de la noticia. Y en segundo lugar, y mi segunda postura, va a ser mi postura como jugador de antaño de Pokémon. Yo llevo jugando Pokémon desde rojo y azul, entonces sé lo que es Pokémon. He pasado por todas las generaciones, sus altos y bajos. He estado ahí con Pokémon, entonces creo que me siento en la posición de poder hablar del tema. Pero bueno, dicho y hecho esto, vamos a comenzar con mi opinión. Como una persona neutra que no sabe de Pokémon, déjenme decirles que este anuncio es un anuncio cuestionable. ¿Por qué cuestionable? Porque todo mundo conoce a Pokémon por una cosa. Y el hecho de que Pokémon se esté metiendo en cada género, dices, ¿qué es Pokémon? Ya te empiezas a cuestionar, ¿qué es Pokémon realmente? Recordemos que Pokémon y sus bases principales combate táctico por turnos. O sea, eso es un Pokémon, es un RPG, es un RPG por turnos. Pero ha entrado en cada género para expandir la marca que Pokémon poco a poco pierde su esencia. Tenemos el Pokémon teclado que salió en Nintendo 10. Tenemos Pokémon Dash, Pokémon Shuffle, Pokémon Smile, Pokémon Tournament, el Poké Park Wii. Tenemos el Pokémon Mystery Dungeon. O sea, Pokémon ha incursionado en tantos, tantos géneros que dices tú, bueno, Pokémon, ¿en qué se está convirtiendo? Se están enfocando tanto en expandirse que están descuidando su juego base, lo que construyó y lo que estableció un Pokémon. Vean, o sea, lo tienen en la pantalla. Vean qué descuidado está el nuevo juego por expandirse a nuevos horizontes. O sea, es decepcionante que un spin-off se vea mejor que un juego principal de Pokémon. Es lamentable eso. Y todo se debe a que Pokémon es la marca multimedia que mayores ingresos generan. Es la marca, una de las marcas más reconocidas. De hecho, hace unos años se hizo un estudio que Mario Bros. era más conocido que Mickey Mouse. Y a estas alturas, no dudo que Pikachu sea más conocido que Mario Bros. O que Pokémon, Charizard, Mewtwo, no sé, sea más conocido que Mario Bros. Siento que Pokémon está perdiendo poco a poco su esencia a la hora de hacer esto. Pero tiene su lado bueno, ¿saben? Porque Pokémon, como les dije, es un fenómeno. Pokémon es un fenómeno a nivel mundial. Y ese fenómeno tiene público para todo. Los bebés tienen Pokémon Smile. Lávate los dientes con Pokémon. Los niños pequeños tienen el carisma de Pokémon Mystery Dungeon. Poké Park Wii. Pokémon Snap podría ser. Los juegos interactivos con Pikachu, como Hi-You Pikachu. Y todas las mecánicas de convive con tus Pokémon en los juegos de la línea principal. Tenemos a los intermedios. Que son básicamente los juegos de la línea principal. Pokémon, Espada y Escudo, Mega Rubi, Zafiro, Alfa, Diamante. Para todos los Pokémon de la línea principal. Pokémon Tournament, el juego de cartas, etc. Y tenemos Pokémon para adultos. Que, pues, digo, no sé qué podría poner en Pokémon para adultos. Pero ustedes en los comentarios y en el comentario del directo. Porque, como les digo, esto lo estoy grabando en el directo. Pues, digo, ustedes sabrán, ¿no? Pero... O sea, Pokémon lo hace para expandirse. Pero yo siento que es tanta su necesidad de expandirse que está descuidándose. O sea, ya uno ya se empieza a cochinar. Bueno, ¿qué es Pokémon realmente? ¿Es un RPG por turnos o es... Pues Turbo. De la película de Ralfa, el Demoledor. Que está en todo. Como Shovel Knight. Está en todo. Pokémon está en todo. Y está padre. Porque tiene el dinero, tiene la fama, tiene el prestigio para hacerlo. Pero... Está descuidándose bastante. Ok. Hasta aquí llega la primera parte. Vamos a comenzar... Con la segunda parte. ¿Cuál es mi postura de Pokémon Unite? La postura de Kik21912. Y he de decir que posiblemente esto no les guste. Pero bueno. No busco agradar o no busco la aprobación de la gente. Yo voy a dar lo que opino, lo que pienso. Así que espero me comprendan. Esto debí de haberlo dicho al principio del video. Pero yo no voy a cambiar la mentalidad de nadie. Yo a mí... No es que no me interese. Simplemente respeto tu postura. Y está bien. Piensa lo que quieras. Di lo que quieras. Pero... Bueno, o sea... Toma la postura que quieras. O sea, no hay problema. Cada quien tiene sus gustos. Yo voy a decir ahorita mis gustos. Mi postura con el tema y ya está. Toxicidad viene en 3, 2, 1... Pokémon Unite... A mí... Sí me gustó. ¿Por qué a mí sí me gustó? Porque... Porque... Yo... Soy una persona que le gusta probar cosas nuevas. Como que ya me estoy aburriendo de lo mismo en todas las franquicias. Que si... Mario Kart. Que si... Pokémon. Que si Animal Crossing. Que si Smash. Que si esto. Que si el otro. Para mí Pokémon Unite es como una nueva forma de expandirse. Es una nueva forma de probar a la saga de Pokémon. Aparte de que... Bueno... Para los que me conocen. Saben que a mí me gustan los MOBA. O bueno... Le me llaman mucho la atención. De hecho lo he dicho. Yo tengo muchísimas ganas de jugar a este League of Legends. Durante mucho tiempo en este canal jugué a Ring of Valor. Entonces... El hecho de que hayan metido el MOBA a mí me gustó. Me decepcionó con madres la reacción tóxica. Porque no fue negativo. O sea, ni siquiera fue negativo la reacción de la gente. Fue tóxica. ¿Por qué fue tóxica? Por todo el odio que pusieron en los comentarios. Las groserías. El hate. El desprecio. El hacer peticiones absurdas. Como la que hicieron en Pokémon Espada y Escudo. De que renuncien las personas a la cabeza. Es como de... ¿Cómo pones a renunciar a alguien quien construyó lo que tanto te gusta? No sé si ahorita se suscitó eso. Pero... Por ahí. Para ahí van. Para allá van. Lo que mencioné en el primer punto. O sea... Muchos tienen el mismo pensamiento de que Pokémon... Pokémon se está ampliando tanto que está olvidando sus raíces. Y es lo malo. Ahora. Los únicos culpables de que se hayan decepcionado fueron ustedes mismos. ¿Ustedes mismos fueron los que se decepcionaron? Ustedes son los culpables de que se hayan desilusionado con el anuncio de Pokémon Unite. ¿Por qué? Aquí tienen mucha influencia los creadores de contenido. Y no hablo los creadores de contenido con menos de 500 suscriptores como yo. Yo estoy hablando de los creadores de contenido influencers. Que se podría decir... Son... Tienen su... Partner con Nintendo. Esos Poketubers. Los Poketubers. Ahí está la palabra. Los Poketubers tuvieron la culpa de que se hayan desilusionado. Porque hacían sus videos teorizando. Que si el clickbait... Que... Oh Dios mío. Las miniaturas con las caras de... Oh Dios mío. El nuevo Let's Go. Ellos... Son los culpables... De alzarse las expectativas. De alzarles las expectativas. Y ustedes son los culpables por haberse ido... Por haberse dejado llevar muy arriba. Lección de vida. O un consejo que yo les doy. Nunca esperen nada. O sea... Tomen lo que les tome a buenas. Muchos dicen que estas actitudes es de conformismo. Y puede que sea cierto. Es de conformismo. Pero al menos no te vas a llevar golpe tras golpe tras golpe. ¿A qué voy con esto? A que... Muchos esperaban Pokémon Let's Go. Remake de Diamante y Perla. Y esto. Y aquí es donde yo me río de todos ustedes. Aquí es donde sale mi lado tóxico y me río de todos ustedes. La gente que pedía Pokémon Let's Go Yoto. ¿No hace dos años cuando anunciaron Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee... Llenaron de dislikes el tráiler de anuncio de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee? ¿No ustedes decían que Pokémon Go llegó a echar a perder la vida de Pokémon? Entonces, ¿para qué pedían otro Pokémon Let's Go Pikachu y otro Pokémon Let's Go Eevee? O sea, el Pokémon Let's Go Yoto, vaya. ¿Para qué lo pedían si al primero le tiraron una mierda a diéster y siniestra? Se me hace estúpido. Ahora. ¿Para qué pedían remake de Diamante y Perla? ¿Para que se quejaran? ¿De estos árboles? ¿Para esto querían un remake de Diamante y Perla para ver la basura visual que podían hacer? Porque sí, iban a hacer el remake, vale. Ay, iban a sacar el juego incompleto por DLC, se iban a salir con su... Ay, todavía no sale el DLC de Espada y Escudo y ya nos están vendiendo otro juego. ¿Para eso querían otro juego? ¿Para qué querían DLC de Pokken? Y aquí es donde entro yo, porque yo quería DLC de Pokken en un Pokken 2. Para decir que ese juego nació muerto, que ese juego no se compara con Smash Bros. ¿Para eso querían otro Pokken? ¿Para qué querían Detective Pikachu? ¿Para compararlo con Profesor Layton? ¿Para compararlo con otros juegos de Puzzles? No, o sea, yo no le veo coherencia a todo esto. Y algo que me sorprende y me decepciona de la gente es que critican, tiran mierda, pero cuando el juego sale es lo más descargado a nivel mundial. Es lo más vendido. Pokémon Espada y Escudo. ¿Cuántas peticiones se hicieron para arreglar los árboles, para meter toda la Pokédex? ¿Cuántas peticiones se hicieron para no comprar el juego? En su primer fin de semana creo que superó las ventas totales de todos los juegos de 3DS. Sol, Luna, Ultra Sol, Ultra Luna, X y Y, Omega Ruby, Zafiro Alpha. ¿Para esto? ¿Para eso querían eso? Ahora, perdónenme. Pero... Se me fue el pedo. Chale, es el primer video que grabo en directo y se me fue el pedo. Pero... Ya me acordé, ya me regresó el pedo. Yo no sé para qué piden poco de lo mismo. Si al final... Cuando sacan cosas nuevas... O sea, lo que me enoja es que cuando sacan cosas nuevas no las compran. O sea... Ahorita no van a comprar... O vamos a poner el caso hipotético de que Pokémon Unite nadie lo va a descargar. Y nadie lo va a descargar. Van a ver cómo en dos años van a decir... Oh, Pokémon Unite era muy bueno. Ah, ¿por qué Pokémon Company ya no hace juegos como estos? Oh, Pokémon Company murió desde el momento en el que dejó de hacer juegos como Pokémon Unite. Ese es el problema de ustedes. Que nos dan cosas nuevas y no las compran. No le dan la oportunidad. ¿Qué digo? No están obligados porque puede que el género no les guste o así. Pero... O sea, nos dan las cosas buenas y no las valoramos. Y ya cuando nos las quitan es cuando realmente lo valoramos. Eso pasó con Metroid, la IP de Nintendo. Nadie compraba los juegos de Metroid. Y... Pues bueno, cuando dejaron de hacerlo ya era así como... Ay, Dios mío, queremos a Metroid. Ah, pero cuando Nintendo le daba la atención que se debía a Metroid, nadie lo compraba. Vamos a poner el caso hipotético que Paper Mario de Origami King no vende nada. Van a descontinuar Paper Mario. O sea, lo van a descontinuar. Esto es un mundo alterno, ¿vale? No falta que digan en los comentarios. Oh, Dios mío, no va a pasar así. Puede que no, pero... Vamos a suponer... Que Paper Mario de Origami King no vende y descontinuó en Paper Mario. En dos, tres años van a estar... Oh, Dios mío, queremos un nuevo Paper Mario. Daríamos lo que fuera por un nuevo Paper Mario. Güey, Nintendo te está dando el Paper Mario y no lo compras. Le tiras mierda, le tiras el odio y cosas así por el estilo. Eso pasa con Pokémon. Pokémon nos da cosas nuevas. Y no le damos la oportunidad por estar cerrados a una cosa de lo mismo. De hecho... Esto me acordé después de ver el directo. Yo estaba viendo con algunos creadores de contenido el directo de Electronic Arts. Y todo mundo en los comentarios pedía FIFA, 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 FIFA. La gente critica a toda la gente... Bueno, la comunidad de videojuegos critica a la gente que juega a FIFA. Pero hoy se vieron exactamente igual que ellos por criticar una nueva idea de Pokémon. Una nueva forma de probar a Pokémon. Ay, nosotros queríamos nuestro Let's Go. Queríamos nuestro remake. Como de... Güey, si vas a jugar lo mismo, quédate en la consola anterior. O sea, la neta. Yo compro consolas o compro cosas para experiencias nuevas, no para jugar lo mismo. Si a mí me hubieran dicho que el Super Smash Bros. de Switch iba a ser el de Wii U. Ya sé que no lo fue, pero si lo hubiera sido. Que el nuevo Super Mario Odyssey hubiera sido un Super Mario 3D World. No me compro la Switch y me compro otra consola. Porque para eso ya tengo la Wii U. Es lo mismo. O sea, si no van a probar las cosas nuevas y van a pedir cosas viejas. Mejor quédense en esa consola donde tienen los juegos que piden. Y dejen para las consolas nuevas las experiencias nuevas. No sé, esa es mi opinión. Que como digo, yo no vengo a cambiar opiniones. Yo no vengo a decir que ustedes están mal y que yo estoy bien. Puede que yo esté mal. Sí, puede que yo esté mal. Pero... Esa es mi opinión. Mi humilde opinión y la conclusión de todo esto. Es que la gente tuvo la culpa por... No, los Poketubers tuvieron la culpa por poner la vara muy alto. Por sacar sus teorías locas. Que los peluches detrás. Que la carátula de Let's Go. Y yo me incluyo. Yo también fui parte de eso. Por meter high. Los consumidores tuvieron la culpa por haberse puesto la vara muy alto. O sea, sentido común, chavos. ¿Qué les hacía pensar que iban a anunciar un nuevo juego de Pokémon de la línea principal? Cuando ellos mismos dijeron que este año no iba a haber un juego de la línea principal de Pokémon. Porque se iban a enfocar en el DLC. ¿Dónde? ¿En qué cabeza cabeza? ¿Tiene la culpa de Pokémon Company? Por haber hecho otro directo aparte. Y hacerlos creer que iba a ser algo muy grande. Yo ahí tengo una opinión no encontrada. Una opinión mixta. Porque por un lado... Sí, ¿no? Es como de... Güey, esto pudiste haberlo dicho en el mismo Nintendo... En el mismo Pokémon Presents del 17 de junio y ya está. Pero lo hicieron aparte porque... Pues digo, o sea... Esto es algo nuevo para mucha gente. Mucha gente se queja de League of Legends por la comunidad tóxica que tiene y por lo difícil que es. Y me consta que es un juego difícil. League of Legends necesita su tiempo. Para entenderlo y para entrarle al competitivo. Para eso hicieron el Direct aparte. Para explicarnos. Paso por paso. ¿Cómo se hace esto? O sea, nos explicaron de qué va un MOBA. Nos explicaron cómo iba a funcionar con la temática de Pokémon. Para eso hicieron el Direct aparte. Para explicarnos qué es un MOBA. Porque hay gente... Así como hay gente que solo juega FIFA. Hay gente que solo juega Pokémon. Entonces les explicaron de qué es un MOBA. Es como de... Aquí está un MOBA. Esto es un MOBA. El MOBA funciona así. Por eso hicieron un Direct aparte. Ahora que lo veo y puedo decir... Por esto lo hicieron así. Eso y porque Tencent, una de las compañías que están haciendo el juego de Pokémon este. El Pokémon Unite. Es una de las compañías más importantes en el mercado chino. Y uno de los motivos por el que hicieron un Direct aparte igualmente. Fue para promocionar Pokémon en China. O sea, con esto se van a posicionar en China. Y eso intentan. O eso quieren intentar. Posicionar Pokémon en China. Porque todos los que juegan... PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, Call of Duty Mobile... ¿Qué creen? Tencent hizo esos juegos. Bueno, no los hizo. Pero sí es desarrolladora de esos juegos. O sea, el juego como tal está en buenas manos. Está en manos de Tencent. Y de Pokémon Company. El juego está en buenas manos. Pero lo que les decía... ¡Ay, no! Yo quería mi Pokémon este. No le van a dar la oportunidad. Y al rato que nos hagan juegos más recortados que Espada y Escudo... Van a valorar lo que ahorita van a estar... O pretenden dejar ir. Y lo que les dije al principio de este video, gente. Pokémon es una industria. Se tiene que expandir. Lo que busca Pokémon es dinero. Y es lo que planean hacer con este video. Con este juego. Pero bueno, gente. Pues yo creo que ya me extendí demasiado. Yo les dije que en este video me iba a extender demasiado. Y así fue. Bajo advertencias no hay engaños. Como dice el dicho. Y pues bueno. Me gustaría leer su opinión en los comentarios de este video. Y en los comentarios del chat. Ya que como les dije. Este video fue grabado en la transmisión en directo del 24 de junio. Buscando al Zoro a Shiny. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este nuevo video de opinión y debate. Espero que les hayan gustado. Muchas gracias a todas las personas que están en el directo. Que se hayan quedado a escuchar todo lo que tenía que decir de esto. Creo que me siento más tranquilo. Pero en mi opinión o en conclusión. Yo voy a probar el juego porque me gustan los MOBA. Porque me gusta Pokémon. Y porque yo busco cosas nuevas. No busco refritos. No busco ports o cosas así. Para eso. No me compro la consola y ya está. Entonces pues bueno. Los voy a leer ahorita en el chat. Terminando este. Esta simulación de video. Ya que como les dije. Este video va a ser recortado. Y va a ser subido como un video apartado. Pero bueno gente. Muchas gracias a todos. Y a cada uno de ustedes por haber visto este video. Nos veremos. A la otra. Con más.